Mañana es gratis y lo único pues que hay que tener un ordenador un poco tocho yo creo que para tirarlo, pero por lo demás bien. Bueno, no sé, a ver cómo optimizan esta vez Creative Assembly. No son conocidos desde luego Creative Assembly por sus grandes optimizaciones, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno. Sensei. Sensei, no. Pues con mi profesor es de mejora. Pues con la gracia, solo hay los caldes. Gracias a tu profesora. Por lo menos a usted sino al Quiero que me ayude a hacer tu sueño. Pero yo no quería permitir que hacerte tu sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, armadura de fantasma. Al matar hay una probabilidad del 30% de aterrorizar a un enemigo cercano. Magnífico. Magnífico. Por cierto, el mercader de tinte blanco... ¿El mercader de tinte blanco tendrá algún tinte para Jean? ¿No? ¿De verdad? Voy a ir a ver. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo a hacer la misión del Sensei. Hola, Jack. Pero quiero ver si no hay un tinte blanco para este traje. Para la armadura del fantasma. ¿Vale? ¿Que la tenga este men? No. Quizás haya otro mercader. Pero que la tenga ese men, no. Vale, aquí continúa el relato, ¿no? Amigos de Soslayo. Vamos allá. Es cierto. Pregunta seria. Estamos altamente mamadísimos. Jean está a un nivel exagerado. O sea, Jean ha tocado techo ahora mismo, ¿eh? Jean está ahora mismo en Super Saiyan 4. ¿Sabéis lo que os digo? Ya no se puede más. Ultra Instinto. A ver qué tal, los fin del día. Te digo yo. Mi idea es jugar con Ulises. Porque es el personaje que más me gusta. Tanto, evidentemente, te iba a decir. El que más me gusta de la Odisea, evidentemente. Pero el que más me gusta de la Eliada también es Ulises. Odiseo. Así que a ver qué tal. Seguro que también está guay jugar con... Con Héctor. Con Aquiles. Pero de todas maneras va a ser un cambio... Va a ser un cambio llamativo. Pasar de... Pasar de... De Jean a... A los griegos, ¿eh? Porque Jean es tajante. Y los griegos no son tan tajantes. Son punzantes. Ulises es ese gran. Terrible, terrible suceso. Terrible comentario, Jack. Para arriba. Unete a Kishikawa por la caza... En la caza por Tomoe al este de Yogaku. Vamos a darle caña. Vamos a ello. Esta zona, tío... Está muy guapa, ¿vale? Pero sí que es verdad que se nota que está bastante más vacía en general que el sur. O sea, esta parte y su ara... Era una locura de cosas, ¿sabéis? Esta también, ¿eh? Pero la del norte parece... Parece de momento al menos un poco más vacía. ¿Qué es lo que está pasando? Investiga la comitiva mongola destruida. Mataron hasta los caballos, ¿eh? ¡Flechas! ¡Flechas japonesas! ¡Matsu! ¡Flechas! 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 ¿Por qué? ¿Dónde está la casa? ¡Flecha! ¡Flecha aquí! ¡Flecha a tiempo! ¡Flecha de su Amigos de Soslayo No me fío un pelo del Sensei No sé si os pasa a vosotros lo mismo Pero a mí el Sensei, tío No me genera demasiada confianza Por cierto, la capita del traje del fantasma Está muy guay, ¿eh? No, 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 no Jin enseñando valores Valores Hola, Higgs, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buah, esta yo creo que no es la va a liar No me fío un pelo de esta pana No me dis tres metros, ni tenéis ojos demoníacos No ahora mismo Tirándose el pisto Tirándose el pisto, Jin de fantasma Oye, ¿le ha tirado un piropo? Le ha tirado un piropo a Jin Jin, mira a ver, te salen admiradoras Te va a hacer el sin respeto mientras duermes Ya bastantes cosas me han hecho esta tarde Esta tarde que en el Outlast ya bastantes cosas me han hecho Están famélicos Son ladrones El Outlast ha sido terrible, terrible No, 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 no Vale, ¿qué vas a coger? ¿El caballo? Espera que viene el mío Viene el mío que es, en fin, ruinoso Es que es ruinoso el que tenemos ahora, ¿eh? Como he hecho de menos a Nobu He hecho mucho de menos a Nobu, tío Ay, ay, humildad Tira de humildad, Jin Valores Esta me va a pegar un lío Yo creo que me la va a liar, sinceramente Yo creo No sé por qué, pero me da Me da que me la va a liar Que van a aparecer ahora tres hordas de mongoles ¿Dos pescaditos? ¿Dos pescaditos? El Samisen Kioto tiene un problema Nieva más fuerte Está más al norte, claro Bien de fresquito, también os digo En Japón Tiene que pegar fuerte también el frío, ¿no? En plan, en invierno Tiene que hacer un frío de cojones O esa es mi percepción, ¿no? En plan, está en una latitud bastante No sé Kioto a la altura de Estará a la altura de Berlín o así, imagino, ¿no? Alguna cosa así Mongoles Mongoles, chicos Ven aquí, guacho Ven aquí, pelado Que te voy a enganchar bien enganchao ¡Chau! No sé Estará a la altura de Dominando León A la altura de ¡Chau! 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 El invierno hace un frío de cojones Y en verano un calor peor que en Madrid Madre mía ¿Y qué tiene de bueno entonces? Todas las estaciones están mal allí Joder No, pero tiene que ser muy bonito La primavera tiene que ser súper bonita, me imagino La primavera tiene que ser muy bonita en Japón Sin duda En las islas, digo, en las islas grandes de Japón En Honshu y demás Tiene que ser muy bonito Vale Casa de la Trampera Se quejan mucho de cómo Jin mata a unos y a otros Y es como... ¿Y qué hacemos? Habrá que matarlos, tío Son invasores Es Tomoe Es Tomoe ¿No? No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que eran una compañía entera ¿Sabéis? De mongoles En plan eran como 20 o así 15 al menos Quiero decir que Jin Llega a un punto del juego, tío, en el que es Dios en la tierra, ¿sabéis lo que os digo? Está rotísimo Aún en la dificultad Más alta, ¿sabes? Urko, muchísimas gracias por el host, amigo mío Bienvenido seas al directito de esta noche Se ha pirado, os ha traicionado Os ha hecho el lío Os va a hacer el lío Os va a hacer el lío Dios sabe que os va a hacer el lío Un barco para salir de la isla, claro Hora de purgar a todos los mongoles Vamos No dejes que Tomoe abandone la isla ¿Dónde está, tío? Ya estará aquí en el puerto, ¿no? Y habrá hecho algún Alguna trama con los sombreros de paja seguro Entonces hay que decir que cómo corre Jhin, ¿eh? Es que ni Usain Bolt Dios mío Qué barbaridad Lo que es estar empujado por la venganza, ¿eh? Madre de Dios ¿Sabes? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.